Yo lo domingo voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma Es la locura que se tocó, no se compara con nada Por eso quedate, vengo a rentar, y ven de vos lo olvidar Con la alegría de mi corazón ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Rackseganda, hinchas Así es, vuelve la gente de Venezuela al canal, loco Después de un tiempo bastante larguísimo Creo que la última vez que metimos hinchadas venezolanas Fueron en el torneo de hinchadas, ya del primero que habíamos hecho, loco Y creo que de hecho, esta hinchada nunca estuvo en el canal Que es la gente de Deportivo Lara, la gente de Huracán Rojinegro Así que no demos más vueltas, y vamos con esto nomás Y empezamos con esto nomás Vamos a ver la previa del Deportivo Lara vs. Newells de Argentina, Copa Libertadores Y ahí tenemos a los muchachos metiendo fiesta Buena bandita, la del Deportivo Lara, eh Buena bandita, la del Deportivo Lara vs. Newells de Argentina, Copa Libertadores A pleno al Huracán Rojinegro armando la fiesta en la previa Buena bandita, la del Deportivo Lara vs. Newells de Argentina, Copa Libertadores Buen instrumental viejo, eh Esto se va a armar a lo grande, loco Cantito clásico, hinchada, loco Y como debe ser Esto flotó Buena bandita, la del Deportivo Lara vs. Newells de Argentina, Copa Libertadores Ahora tenemos los muchachos de Lara diciendo que tienen aguante de sobra Y sigue llegando la gente, loco Buena bandita, la del Deportivo Lara vs. Newells de Argentina, Copa Libertadores A plena, amiga Buena bandita, la del Deportivo Lara vs. Newells de Argentina, Copa Libertadores Esplotadísima esta previa, papá Una lástima que hoy en día, bueno, ya el fútbol venezolano prácticamente no tenga hinchas en su estado, ¿no? Bueno, ya sabemos por qué todo hay detrás, pero bueno, es una lástima que esta pasión no se muestre hoy en día Que se arma, loco, eh Vamos, que pinta el fogo acá, viejo Tremenda, amigo La verdad, me están asombrando los muchachos del Deportivo Lara, ¿eh? No tenía esta hinchada, viejo Y no flojan, ¿eh? No flojan, ¿eh? No flojan, meten fiesta a pleno Tremendo, loco, tremendo Aguante para regalar Y sigue esta fiesta, loco, no les importa nada Tremenda hinchada, sin duda Bueno, amigos, así pasa mi reacción a Deportivo Lara y a la gente de Huracán Rojinegro La verdad, muchachos, me han sorprendido bastante No los tenía, sepan disculpar, tienen que aparecer claramente más seguido en el canal, loco, eh Ya saben, si este video les gustó, denle like, compartan y suscríbanse Sería mucha ayuda para que este canal siga creciendo Recuerden que en la descripción tienen mi Facebook y mi Instagram Vaya a seguirme y los espero en la próxima con un video nuevo, amigos, ¿eh? ¡Un abrazo grande!